Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te entiendo Que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de ti se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo negro Que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser Ay, que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser, si tu ser ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!